Ministerio del Interior Cualquier arma, cortofunzante o arma de fuego al interior de la sabatinsa. Somos de Guayaquil. Lo estamos activando por la seguridad de nuestros hogares, de nuestra comunidad, porque esto nunca se había hecho y ahora estamos muy agradecidos porque tenemos seguridad. Más seguridad, antes no teníamos tan seguridad como ahora. Ministerio del Interior